Hola, buenas jugones, que tal estamos, bienvenidos al canal, seguimos con el Dark Souls Remastered, con el model Prepare Today Again, que es una auténtica gozada y tiene una cosa muy chula que me he dado cuenta, he bajado a las profundidades, acordaos que el último, pero mirad lo bien que se ve, con el mod del Visual Overhaul, se ve muy oscuro, como tiene que ser, también es una, entonces lo que os decía, el mod del Visual Overhaul y el mod que cambia el juego, el Prepare Today Again, que lo hace muy complicado y lo hace una cosa, que es una auténtica gozada y que me he dado cuenta, cogí las llaves de las profundidades, os dije que dejaríamos en esta hoguera, pero bueno, me ha hecho la primera parte de las profundidades y ha abierto la ciudad infestada, pero el mod cambia, ya no, ya no es que cambien los personajes, los enemigos que te salen en el juego, sino que dentro del juego los vuelve a cambiar otra vez, cuando por ejemplo, yo he abierto la puerta de la ciudad infestada y han salido nuevos enemigos que han responeado justo antes, eso me ha costado dos muertes, porque claro, digo bueno, abro, subo, porque he abierto el atajo, porque para ir directamente ahora, y aparte de los nuevos enemigos que hay, por ejemplo, es aquí, mirad, este no estaba, este ha salido ahora, justo me da a mí, cuando he abierto la ciudad infestada, es como diciendo, no has abierto la mierda esa, y ahora, prepárate, vale, porque sí que están las ratas, ¿no veis que se ven aquí? por cierto, quería coger alguna humanidad, pero veo que no, bueno, toda esta parte la he hecho, pero estos enemigos no estaban, pero es que además además, además, bueno, he abierto el atajo, digo, bueno, pues ya bajo directamente para entrar a la ciudad infestada y tío, aquí lo típico, las babosas esas, todo el rollo, pero mirad, no se ve, porque está oscura aquí con la luz, a lo mejor, mirad, estos enemigos que los encuentras en la ciudad infestados, que por cierto, y él, joder, esta mierda no me va a dejar a terminar el daño que hace, tío, me está volviendo, aparte es complicado, es que es difícil, yo pensé que no era tan difícil no es como la ascensión, pero no veas, aparte otra cosa, cuando he abierto la ciudad, las puertas de la ciudad infestadas me han dicho, oye, sientes un, nos ha salido un pop-up, vale, como dandote un poco de poniéndote en situación y ahora, ¿qué pasa? todo el rato que estás en la ciudad infestada, te bajará la vida mirad, ese ahí, por no decir que, ahí hay un tío ganso, míralo Por no decir que salen estos de aquí Bueno, ahora me voy a comer una hostia Y mirad lo oscuro que está Pero esto es el mod que ya lo hace Vale, y ahora veis que ha salido Ha salido Una flecha que baje, veis que me está bajando La vida, pues dentro de la ciudad infestada Para Recrear esta Ciudad Patética, muy bien Ahí abajo Ha muerto, sí Para simular toda esta mierda Pues encima todo el rato que estemos aquí Tendremos que ir Mirad, llegué hasta ahí Que nos llega Tendremos que ir, pues Sufriendo De mala manera Aparte estos tíos Aparte están los típicos que te tiran veneno Y todo el rollo Mirad, ahí vienen Les van a dar mucho por el culo Vamos aquí a la luz Vamos a subir A ver si sube uno Me he puesto esto Bien Porque Vale Cuántas bolas tenía de fuego Me las comí todas O dejé alguna Solo tengo tres Vale O sea que no puedo ir muy lento Porque mirar Me está bajando la vida No Pensé que tenía el escudo puesto Seré Gilipollas ¿Dónde está? Se ha ido Vale Vale Eso ojo Porque si te Con la vida que tenemos Si nos coge ese Nos Nos cruje Es que aparte no se ve Ya os digo No puedo Porque cambiaría Lo que es La Joder Me ha metido Cuando estaba haciendo No Hostia puta Aparte Joder Cómo puedo Vete Vete Vamos a hacer La misma táctica Rastrera Más que nada Para curarnos Porque veis que Vale Vale Tengo el arco Tío Es verdad Espérate que venga este Vale Vale O sea que con el arco Así sí que puedo Ruedar Perfecto Vale Sigamos Vale A ver si consigo Tirarlo Vale Pero no ha muerto ¿No? Sí Ahora sí Vale Es súper complicada Esta zona Os lo digo ahora Esto Nos viene Que ni pinta A ver dónde está ese tío Está ahí arriba Antes de dejarme Que baje aquí He visto este objeto O sea que no No sé dónde Coño está Una antorcha Como veis No estoy envenenado Y me sigue bajando La vida No lo perdáis Entonces claro Así de esta manera La mínima que te pegue En un viaje Pues la hemos cagado Tengo aún pendiente Una curación Que a lo mejor La voy a utilizar ya Aparte mirad Lo que te meten Ah no me quedan Tío Bueno Pensé que me quedaba una Vale 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 Ojo No viene uno Vienen dos Aparte mirad Lo duros que son Con el ataque este No No Ojo puta Ahora sí Dale Vale Ese cabrón Sigue No sé cómo llegar hasta ahí Por aquí No me acuerdo De la zona Hace mucho que Estos son muy hijos de puta No me ha dado esto Me gustaría equiparlo Porque lo voy a necesitar Vale Aquí se baja Pero Esto es el salto Para llegar ahí No sé si voy a llegar Es que tampoco se hace arriesgarme Ahí está la katana Y creo que ahorras mucho No sé si es por ahí O tengo que saltar ahí Es que no se ve bien Perfecto tío Pues sí Es que me quiero ahorrar la zona Ah no Mira aquí No está Está esto Y esto qué Ahora Vale Casi me cae un tío Es que se ve oscuro De mierda ¿Eh? ¿Veis? Aquí estaba la hoguera Y ya no hay hoguera Vale Ah sí Vale No me acuerdo O la hoguera Era la siguiente Vámonos A una zona Un poco más Por detrás Por detrás No sé quién coño hay Otro Menos mal Pues va a caer la de Dios De tormenta ¿Eh? Vale No, 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 no No me metas Vale No se les coge bien la espalda Pero mirar Que tampoco te puedes perder Mucho tiempo Por aquí Porque A ver Estos de fuego Que eran un poco Poso de puta Vale Y está el otro Tirando Desde arriba Al menos mal Ojo Hijos de puta Lo sabía Lo he escuchado Vale ¿Qué hacer? Pues desde arriba No hay hoguera Imaginaos la dificultad Que te da Que te da el juego Vamos a hacer un speedrun Todo entero Es Ya os digo Cada vez que intento hacer un speedrun Me matan Pero Vamos a intentar hacer Uno hasta el salto Vale Hemos visto Que el salto Oh mierda Por dios Mirar Se nota Aparte Y ahora habéis visto Que no me sale La flecha Es una flecha Como que No puedo respirar Ahí Que me estoy envenenando Que ya Ya os decía Ha salido Ha salido Ha salido Un pop up Cuando ha abierto la puerta Esta Que lo ha dicho Ojo Que entras en un sitio Te cuesta respirar Había un texto Vale Y bueno Este te mete en la historia Un poco de lore Está bien No, no, no Es que Tiene No solo tiene lore Sino todo esto Vale Que os digo Entonces Ah, por cierto No he mirado No puede ser Mira la que me ha metido Aquí meten veneno Que no veas Vale Aquí tampoco Tenemos que estar Mucho tiempo Pero Nos han dado Esto C y C 17 17 Tengo 16 12 No estará mal A lo mejor Vale Y ahora viene Cuando no sé Si seremos capaces Porque aquí salían WTF Como gollón de cabrones Oh Por aquí no era Es que no veo un pijo No No le he dado a saltar Vámonos por aquí Que no sé Donde coño Me he metido Mirar Todos en fila Vale Vamos a esperar Que suban Suben o no Sí No Me la ha comido entera Vale Vale No duro Vale Este hijo puta Vale Vale Solo queda este Bueno Hemos llegado al sitio No me explique No me digáis como Porque no tengo ni puta idea Vale Está lleno de tíos De estos Eh Yo no sé Cómo coño voy a hacer Veis Es que vienen De súper lejos No es que digas No te hacen Es que hacen abro De súper lejos Mirar es que necesito Cuatro viajes Con el arma Más cinco Para Para Entonces Mi pregunta es A lo mejor Joder No he hecho El jardín tenebroso Vale Y a lo mejor Lo tenía que haber hecho Antes de venir aquí Digo yo Vamos a ver Vamos a ver Que hay En esta zona De aquí arriba Es que no sé Ni por dónde vienen Ah Míralo Ahora sí Te he visto Me tengo que poner El escudo Porque es que Necesito cinco golpes Te quedas En esta mina Y la cagas Vale Nos fijaremos En los Vamos a coger Cositas No está aquí arriba Sí Vale Hijo puta Así me puedo meter Detrás No me deja Ahora sí Y no puedo Hacer el backstab Ahora sí No Cago en tu padre Vale Es que no quiero Gastar mucho Las Porque nos Porque nos queda Un largo camino Hasta bajar En principio No sé Donde el pájaro Habrá puesto Esto creo que es Esta es la parte Del principio Tío Oh No he ido a parar Mira que la zona Bueno a ver No me las Es que incluso Con el bastard No es que me la sé Me la sepa Pero claro Me he pasado el juego Unas cuantas veces Esto he tenido que hacer Aunque sí que es verdad Que hay alguna vez Que cojo el atajo Y lo hago por el otro lado Pero claro Cojo la 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 Ole Cojo la llave Esta que te dan Al principio del juego La llave maestra Es que no sé De dónde Estoy Mirar por ahí Todo lo que está Ole Estaba aquí Esta es una katana Lo que pasa que No sé A ver En principio Para Largarte De los sitios Tienes que buscar Las Esto se mueve Las antorchas Digamos El fuego Vale Aquí en teoría Este está muerto Ya he pasado Así vuelvo Al camino Principal Tío Que me he perdido Vale Bueno Me queda una De estas Voy a utilizarla Ya sabéis Es que Me estoy quedando Sin vida Aquí antes Aquí antes Aquí antes Algún cabrón Me ha enchufado Por detrás Pero bueno Vale 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 Está bien Y este Que no sé De dónde Coño Ha aparecido Por madre Madre Que lo caño Así le Ojo que Ahí Si te coge Y te muerde Mira y se levanta Vale 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 joder dos veces lo tendré que matar vale, siento pasos joder, pasos no, pero otra vez me colgo en la puta espérate, ¿y esto cura? no, esta no es, la que cura tóxico es esta mirad la fuerza con la que va, ¿eh? vale, ha muerto mierda, no te metas es que no veo un pijo, tío, tan oscuro vale, este creo que ya lo tengo vale, ahí me gustaría ir porque ahí en teoría en teoría cago en la puta no me deja vale vale, este se ha caído vale, quiero ir a por eso vale que me recupere la estamina me doy cuenta que la estamina no sé, me cuesta un huevo más vale, no sé que puede haber aquí perdonad si os lío girando la cámara si a saco, pero míralo aparte voy con la vida justa claro, quiero apurar los frascos de estos vale pero no me voy a arriesgar vale se ha vuelto a caer me quiero caer vale vale, vamos a ver una cosa a ver si así lástima que no tenga más no compré flechas tío, qué cagada ah, sí, tengo estas vale, vale, vale ya está vale vale vale, poder interior una piromancia que está muy chula vale evidentemente la perra esta joder no es que esta también estaba en las profundidades unas cuantas de estas su clon su prima todas entonces nos da su carne joder vale lo que os decía que hemos llegado hasta aquí hay que tener cuidado esta es una zona que como habéis visto le he pasado de aquella manera vale se ha quedado buggeado joder es que está aquí de muy mala hostia aquí aquí ven aquí menos mal que lo que me gusta de la Claymore es este ataque que al menos es es me tiro ahora vale es un infierno os lo digo no es como el ascension pero no pero joder esto se podía coger desde este lado ahora nos queda bajar pero veis sigo estando en como se llama en peligro esta zona de aquí es creo que es donde hemos matado al bicho si queremos ir por detrás pero es que estoy tan pensar que si ahora me matan tengo que ir mierda de a ver a ver oye me han matado de milagro pero unas hostias esto que vale aquí no puedo bajar es que quiero tirarme quiero llegar a ver si me da para darle los tres vale si esta debe ser una de estas que se ha caído joder batista aquí el cabrón dejadme que baje porque es que no quiero ir para allá o ahora si esto no sirve para nada vale 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 un arco y flechas de veneno que chula y aparte vale me queda se ha puesto el puto objetivo con el que no quería bueno pero ya me da igual ya no podemos olvidar piromancia y aquí no está no se ve un pijo que se que había un cofre no se ve nada pero yo tampoco estoy viendo nada vale no es un mimic ok de las ruinas de nuevo london vale voy a hacer una cosa me queda un frasco pero voy a utilizar esto para restore porque no me arriesgo ahora tengo que buscar la puñetera vamos a estos bichos son una mierda joder antes lo digo vale guay estos me pegan una no dos no 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 me cojas así que me me mata me mata me mata me cago en su puta madre no lo había visto tío y mirar dónde tengo que empezar con todo el sufrimiento que hemos hecho tío no hay una manera más rápida de no es que no creo que lo lo voy a probar y me van a matar pero si no míralo pero si si me matan ya lo dejamos aquí llevamos que treinta y pico minutos habéis visto os voy enseñando cositas del mod habéis visto eh bueno de momento habéis visto los tres bosses que he hecho es decir que tampoco estaba dándole el botón de salto porque antes no he saltado muy bien vale me voy a saltar al revés pero no es complicado tengo que volverlo a hacer con paciencia no se puede hacer a lo mejor desde este salto la última parte sí que la podemos hacer pero es que no se ve nada es que aparte es esto y aparte pero bueno si quitara es que no lo quiero quitar porque al fin y al cabo cuando te recomiendan el bot te dicen se verá más oscuro y tal pero se verá como se tiene que ver si te metes en zonas oscuras y tal y la verdad es que tienen razón pero claro te lo pone todo es más difícil y aparte el mote es difícil habéis visto entre esta mierda del veneno que te hace ir un pelín más rápido de lo que irías si no la parte final hubiera estado tranquilamente ahí dentro hubiera salido tranquilamente vale y no hubiera pasado nada pero claro te va bajando con la puta flechita esta tengo que saltar así cuando llegue otra vez me ha vuelto a pillar este tío ¿por qué no me puedo curar? aquí que es por aquí es que no veo ahí vámonos ahora he quedado aquí pillado vale vámonos bueno en principio parece que no vienen ¿no? todo el mundo te enverena vale ahora está cayendo una tormenta aquí donde estoy ahora porque lo flipáis cerdales vale vene no vale no no esta me ha matado bueno, pero habéis visto como se hace el speedrun no, al menos hasta aquí veis, cada vez que hago un speedrun pero bueno, ya habéis visto como se hace, vale el próximo día seguimos desde abajo, ya habéis visto toda la zona como llegar, lo difícil que es yo fuera de cámara buscaré la hoguera y me plantaré en la hoguera y ahora lo que haré es no lo haré en speedrun o probaré un par de speedruns así porque es una cosa que yo nunca he hecho pero como, pero por lo que veo es hasta donde estaban los tiros esos de fuego ahí creo que ya me lo puedo tomar con calma y matarlos y tal también es verdad que hemos conseguido muchas cosas tenemos la armadura esta de cuero negro que nos da, sobre todo lo he puesto por veis, la potion resist que es 31 pero a lo mejor, mirad esta nos da 59 esto 28 35 la tatered cloth vale veis, la de shadow nos da 28 esta 35 el heavy boats no está mal 35 no tengo ningún anillo veis, pues poise pero no me pone y esto 12 23 así aguantaré más el veneno bueno ya con esto creo que es suficiente bueno chavales pues este es el tercer vídeo del mod la verdad es que está muy chulo salgo a a zona por vídeo vale habéis visto un poco las como se llama las profundidades y la ciudad infestada toda porque hemos llegado hasta abajo del todo de la ciudad infestada lo que pasa que donde tendría que estar la hoguera pues gracias del mod no está entonces lo que tengo que hacer es dedicarme tranquilamente a buscarla cuando la haya encontrado seguimos desde ahí porque tendremos que ir a hacer cuela creo que se llama la tía esa que tira fuego etc lo dicho espero que os haya gustado si habéis suscribiros dadle a like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós